A partir de ahora vamos a ver dos videos muy breves. El primero con el testimonio de José Mercant, quien nos cuenta sobre su experiencia laboral en la empresa Doña Coca. Luego la palabra de Germán Troche, director de la misma empresa. ¿Lo vemos? Yo pensamos en José Mercant, tengo cuatro años y también trabajo aquí con Doña Coca. Me gusta trabajar acá. Hago cajas, hago pedidos. Tiempo de trabajar yo hago bastantes cosas. Hago teatro. Voy a tener diez años allá en el teatro. Yo con mi juego pago mi ropa voy a viajar y también tengo mucha plata porque trabajo es como un sueño. ¿Vos tenés síndrome de Down? Yo los he visto a trabajar. Bueno, mi nombre es Germán Troche, soy director de la empresa Doña Coca. En el año 2017 tomamos el camino de elegir incorporar a la empresa a alguna persona con síndrome de Down. Bueno, ahí se entró en contacto con la ADU y ahí fue que se incorporó José. Él es una persona que viene a trabajar contenta, viene a trabajar feliz. Es mucho más el aporte que él nos hace a la empresa que lo que nosotros hemos hecho por él. Estoy convencido de que para cualquier empresa es de alto beneficio tener la incorporación de chicos, de personas con síndrome de Down para poder ayudar y ayudarse a sí misma. Acercate a la Asociación Down del Uruguay. Te ayudamos a prepararte y a buscar trabajo. Muchas gracias por los testimonios y ahora sí, como dijimos, el tema es apoyo profesional a la inclusión laboral. Comienza la psicóloga Laura Cortés, de la Asociación Down del Uruguay. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este tercer seminario. Es un placer tener la sala prácticamente desbordando de gente queriendo escuchar las experiencias y bueno, cómo trabajamos de distintas instituciones y cómo todo esto genera una sinergia. Nosotros en la Asociación Down del Uruguay, en el año 2016-2017, comenzamos a soñar con un proyecto que era el de formar personas que pudieran trabajar como operadoras laborales. La Asociación Down hace 36 años que está funcionando, desde hace 17 que viene trabajando arduamente para la integración y la inclusión de personas con discapacidad intelectual. No solo trabaja con personas con síndrome de Down, lo cual es genial. Yo hace 5 años que me integré y comenzamos hace unos años a soñar con poder formar. En el 2017 se hizo, en el 2016 se hizo junto a varios expertos, lo que fue el perfil del operador laboral junto con el apoyo de OITS Interfor. Nos adelantamos a lo que era la ley, la ley recién estaba en pañales, estaba recién siendo votada en diputados y nosotros seguimos adelante trabajando. En el 2018-2017 presentamos este proyecto a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la cual accede y les parece que tiene mérito innovador el poder financiarlos estos cursos. No me quiero adelantar a las PPT porque, si no me descompagino. Nosotros en realidad, lo que pretendemos como el objetivo general con este proyecto, el cual tenemos el apoyo desde un primer momento de la Universidad Orde, sobre todo de la CIE. Nosotros soñando con este proyecto, lo que presentamos fue que el objetivo general que perseguimos, que perseguíamos y perseguimos, era el contribuir en la inclusión sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual y promover la generación de cambios que favorezcan el desarrollo de una sociedad más integrada, más justa y equitativa. Yo creo que en esta frase es donde engloba todo lo que perseguimos, ¿no? Todos los que estamos trabajando en esta lucha, que es que la sociedad sea más inclusiva, más justa y equitativa en cuanto a que lo que buscamos no es que todos sí tener todos los mismos derechos, que todos podamos acceder a todas las mismas cosas y a las mismas oportunidades, pero que se contemple el caso a caso, en que todos tenemos diferentes necesidades y todos necesitamos diferentes apoyos. Los componentes que incluimos en estos objetivos fueron el de sensibilizar, que nos parece fundamental para que toda la sociedad pueda cambiar, es importante que todos podamos acceder a información y que ésta esté disponible para todos, no solamente para las personas que no tienen discapacidad, que necesitan sensibilizarse, sino también para las personas que tienen discapacidad, que también tengan acceso a la información y que sea universal. El segundo eje que nosotros pusimos como componente fue el de formar las capacidades necesarias para fortalecer el servicio de la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad intelectual mediante el sistema de empleo con apoyo. Este es el gran pilar de este proyecto, que es el que en realidad todas las personas con discapacidad sí necesitan un apoyo. Nosotros lo firmamos y nos parece fundamental. Nos parece fundamental ese apoyo, que nosotros lo tomamos con la metodología del ECA, pero que muchas veces es resistido por las empresas y por las propias familias, pero es fundamental que el operador laboral esté ahí mediando, porque estamos hablando de jóvenes, pero de adultos también. Y el de ingresar al ámbito laboral es dar un gran paso a la vida de la adultez, es el salir de casa, es el salir de los círculos conocidos, y es necesario el operador laboral para poder intermediar. O sea, yo cuando hago algo mal en mi trabajo, mi mamá o mi papá no van, no sucede eso, o no llaman a mi familia. En realidad, si hay que hacer algún ajuste, en este mundo de la vida adulta, las personas con discapacidad tenemos que nosotros mediar. Entonces es fundamental la función del operador laboral. Y también es fundamental que el operador laboral no trabaje solo. Para nosotros es fundamental que trabajemos todos en equipo y en redes. Mi papel, mi rol en la asociación es de operadora laboral, y yo no trabajo sola. Trabajamos en un equipo en donde intercambiamos ideas, y donde cada caso es tomado en su dimensión personal. Con su contexto familiar, con su contexto social, con su contexto empresarial. O sea, no todos los casos son iguales. Trabajamos con los psicólogos, con los terapeutas que trabajan con los jóvenes, trabajamos con las instituciones en que concurren. O sea, es fundamental esto. No trabajen solos, porque he visto varios operadores laborales en la vuelta. El mérito innovador de nuestro proyecto fue la introducción de un nuevo agente en el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en el marco de la ley 19.691, promulgada el año anterior y reglamentada este año, mediante el abordaje de la metodología del empleo con apoyo. Los dos puntos que nosotros trabajamos más fue la preparación del operador laboral y su certificación. Lo cual para nosotros es fundamental, la certificación. El que las personas que sean operadores laborales tengan una formación sólida, que sepan lo que están haciendo. En realidad, todos los que nos formamos, que empezamos a trabajar antes, o somos psicólogos o venimos de la rama de las ciencias sociales, pero fuimos como siendo muy autodidactas en todo este recorrido. Entonces, para nosotros fue fundamental el poder tener un marco teórico, el poder tener referencias teóricas a las cuales recurrir, para poder hacer todos el mismo recorrido, poder trabajar todos en sintonía y estar hablando un mismo lenguaje. El plan de estudio de nuestro curso, el cual fue aprobado, y ya va en su segunda edición, como bien lo dijo Nidia, consiste de siete módulos, los cuales fueron en una primera instancia enfocados mucho en lo que era la inclusión de personas exclusivamente con discapacidad intelectual, lo cual fue abriéndose con nuestra nueva alianza con el INEFOC a poder incluir en el plan de estudios todas las áreas de la discapacidad. O sea, que es un universo gigante, pero que estamos intentándolo hacer con el equipo docente, el cual nos parece que es sumamente sólido y que saben lo que están haciendo, y bueno, en esta segunda edición que ya está marchando, introducimos nuevos temas y nuevas discapacidades. Bueno, el equipo de trabajo al cual le quiero dar gracias es la coordinación general que está a cargo de Rosana Fernández, la financiera de Mercedes de Bessier, y todos los apoyos que, bueno, en esto que decía, de que no trabajamos solos, de que es importante nunca trabajar solos, y nosotros sin todas las personas que integran el proyecto no podríamos estar acá, ni haciendo una segunda edición del curso de operadores laborales, lo cual ya está reglamentado, la ley existe, en el artículo 4 existe el rol del operador laboral, en su reglamentación existe cómo se va a instrumentar, no me quiero adelantar porque está Juan Razo y bueno, seguramente va a ocuparse del tema legal, pero para nosotros es sumamente importante desde la asociación que más allá de que exista la ley, nosotros contamos con más de 30 inclusiones laborales de jóvenes, están todas las empresas muy contentas, seguimos trabajando en conjunto, más allá de que los jóvenes estén incluidos hace muchísimos años, el rol del operador laboral es fundamental en el poder acompañarlos, en poder guiarlos, en poder sostener muchas veces, y bueno, nosotros seguimos trabajando en que sean 30, 60, muchos más, los invitamos a todos, los que pueden aportar un grano de arena, que lo he escuchado bastante siempre, el grano de arena, todos los que puedan aportar son bienvenidos, las puertas de la asociación están abiertas, muchas gracias, todos los que quieran recibir información pueden entrar a la página de la asociación que está en pantalla, y bueno, estamos de brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Seguidamente, hará uso de la palabra el psicólogo Leonardo Calero, del programa Seibo, Centro Martínez Vizca. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, gracias a la asociación Down, la verdad que conozco poco, pero veo que han trabajado mucho, gracias a Laura por compartir la mesa. En realidad, nada, me invitaron a hablar de empleo con apoyo, de preparador laboral, y quería contar un poco y encuadrar este tema dentro de la historia y de nuestra experiencia. Nosotros pertenecemos a un centro que se llama Centro Martínez Vizca, trabajamos, este centro trabaja en el tema de la inclusión laboral desde el año 74, teníamos un taller protegido, que mucha gente lo conoce, y en el 2011 decidimos pasar de taller protegido a empezar a trabajar con empleo con apoyo. Decía Laura recién, en forma muy artesanal, o algo así, arrancaron. Nosotros, mucho más, arrancamos con la EUSE, con la Unión Europea, de empleo con apoyo, trajimos los materiales, empezamos a trabajar, pero no teníamos algunas cosas que hoy tenemos y que me parece que son bien importantes. Decía Camila Ramírez hoy que hay que ver lo que tenemos y con eso que tenemos ir avanzando. Hoy en día, hoy en el 2019, tenemos un marco conceptual, tenemos leyes y tenemos una cantidad de marcaciones que nos van dando oportunidad para poder incluir a estas personas. No voy a entrar en ese tema porque sé que después van a hablar del tema de la ley. Fuimos pasando de diferentes modelos, fuimos aprendiendo a hacer ese pasaje para los equipos y para las personas que están en nuestro centro. No es fácil, nosotros trabajamos con la comunidad, trabajamos con las familias, trabajamos con las personas que vienen a nuestro centro a hacer un proceso de inclusión y que se transforman en trabajadores. Y los cambios de modelo muchas veces pensamos que se dan solamente por conocerlos y tenemos que ir viviendo y dejando que este tiempo vaya pasando. Una de las cosas que tuvimos que aprender es empezar a ponerle contenido a los conceptos. El concepto de discapacidad, esta relación negativa que es donde nosotros tenemos que aprender a trabajar, donde el operador laboral, donde las personas que trabajamos tenemos que saber centrarnos y hacer nuestra tarea ahí. Hablamos de inclusión y creo que fue para nuestro equipo muy importante el cambio de hablar de rehabilitación, hablar de inclusión. Hoy Laura hablaba de que el preparador laboral no tiene que trabajar solo. Yo creo y mi experiencia es que el preparador laboral tiene que trabajar no solamente con las personas del ámbito de la salud, ni también con las personas del ámbito social, también con personas del ámbito académico. Tenemos que incluir a la familia, tenemos que incluir al vecino, tenemos que incluir a esa comisión que está en ese barrio, al almacenero, al quiosquero y a todas las personas que puedan ayudar y podamos desarrollar a las personas para trabajar ahí. Cuando hablamos de modelo inclusivo, hablamos el estar con y creo que una de las cosas que fuimos aprendiendo en el camino es con las personas que se transforman como trabajadores, tenemos que estar con ellas. Ahí es cuando al profesional se le cae el escritorio, se pierde un poco la distancia y empezamos a interactuar una modalidad diferente. Hay una pregunta ahí que es bien interesante que es, ¿quién es el sujeto de inclusión? Y creo que el sujeto de inclusión somos todos. Si queremos trabajar en esto, si queremos desarrollarnos como operador laboral, si queremos trabajar en el modelo que estamos trabajando, en este modelo inclusivo, tenemos que estar todos. Y eso es bien importante. Hay una imagen que me gusta traerla, que cuando empezamos a hablar de inclusión, cuando empezamos a hablar de inclusión laboral, cuando empezamos a hablar de modelo, nos enfrentamos a nuestras propias personas, a las familiares, a nuestros propios familiares, a los técnicos y empezamos a discutir. Y muchas veces esas discusiones nos llevan a más discusiones y a más discusiones y cuando hablamos de modelo tenemos que pararnos del lugar inclusivo. Hoy, cuando arrancó este seminario estaban hablando de que las personas con discapacidad pueden trabajar. Nosotros pensamos que las personas con discapacidad tienen que trabajar porque ese es su derecho y tenemos que incluirlas. El operador laboral media en esto, pero el operador laboral es el responsable, junto con todos los demás agentes, de que estas personas trabajen. Es su derecho y lo tienen que hacer. Ese es nuestro centro. Cuando hicimos el cambio de modelo y empezamos a trabajar desde un modelo más inclusivo, teníamos solamente un programa para que todas las personas se pudieran incluir en ese programa y nos dimos cuenta que tenía que ser al revés, que teníamos que trabajar centrado en la persona y que teníamos que tener diferentes programas para que esas personas puedan atender las necesidades de apoyo. Los programas tienen nombre de árboles, pero ahí tenemos un programa de bienvenida, tenemos un centro diurno, tenemos un programa para personas mayores de 60 años, tenemos un programa para personas menores de 18 años, tenemos un programa de inclusión, tenemos un programa de vivienda y tenemos el programa de inclusión laboral. El objetivo nuestro, el objetivo de la inclusión laboral, es el que las personas que están haciendo un proceso de inclusión se conviertan en trabajadores y puedan trabajar en empresas, ahí dicen empresas normalizadas, es una palabra que me suena un poco, no estoy, no acuerdo mucho, pero el objetivo es ese, que las personas que entran al proceso de inclusión se transformen en trabajadores y puedan entrar a la empresa ordinaria, a la empresa que pueda trabajar cualquier persona. Recién hablaba Laura de los apoyos, para nosotros es bien importante y nos centramos a trabajar en los apoyos. Si bien trabajamos para que estas personas sean trabajadores, para que puedan desarrollar su vida profesional, lo que más nos importa es la calidad de vida de la persona. Acordamos todos que no es solamente el trabajo, que hay muchas otras áreas en la vida, el trabajo es una más y lo que nosotros queremos proponer es que esa persona, luego de tener un trabajo y estar incluido, pueda mejorar su calidad de vida. De hecho, cuando la persona ingresa a nuestro centro, hacemos algunas medidas con test para poder saber si después la calidad de vida de esa persona pudo superarse o no. El paradigma de apoyo tiene que ver con esto, con que si nosotros hacemos los apoyos necesarios, la persona tiene que ser incluida, que los desajustes son entre el contexto y la persona, que el objetivo de los apoyos es mejorar el funcionamiento de la persona en los diferentes contextos. El empleo con apoyo, no me voy a extender mucho porque Laura ya estuvo hablando de eso, pero fue la herramienta que nosotros encontramos para poder hacer que estas personas pasaran del empleo protegido al empleo ordinario. ¿Cómo logramos la inclusión? Trabajando centrado en la persona, haciendo un plan de rehabilitación laboral, con un contrato con la persona, determinando las necesidades de apoyo e interviniendo luego en esas necesidades de apoyo. Esto lo deben conocer, cuanto menos apoyos técnicos, más autonomía de la persona. Nosotros pensamos que la persona tiene que empezar a lograr autonomía en su vida cotidiana y también en el empleo y que los apoyos técnicos entonces se tienen que ir retirando. El rol de preparador laboral nos parece un rol sumamente importante. Hoy se hablaba de la persona que media entre todas las organizaciones, la persona que media entre el trabajo, la comunidad, la familia, el entorno social, el tiempo libre. El preparador laboral, operador laboral como se dice ahora, es la figura que hace ese trabajo. Los ejes fundamentales para nosotros, centrados en la persona, la familia y la comunidad. Ahí tenemos algunas imágenes que quiero resaltar. Una que está a la izquierda arriba, que creemos que la persona cuando empieza a lograr autonomía, es cuando empieza a tomar decisiones. Hoy el Centro Martínez Vizca tiene alrededor de 10 empresas, tenemos 55 personas trabajando en el ámbito normalizado y seguimos apostando a que las personas con discapacidad tienen que trabajar, tienen ese derecho y somos militantes de que eso se cumpla. Esas son algunas de las empresas y es el resultado que hemos obtenido desde que incluimos el empleo con apoyo y trabajamos con preparadores laborales. Muchas gracias.